¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como mamá me considero de que tengo mucho que aprender. No sé si soy un ejemplo para mis hijos como el tener a Jesús. Que ya una mujer sabia y una mujer de mucha fe. Veo a Cristo reflejado otra vez en mi mamá. Soy una mamá muy protectora. Siempre trato de buscar la perfección en las cosas que se hace. Me definiría como una mujer íntegra, modesta, que se santifica y que, como le dije a ella, demuestra su diseño en la iglesia y en su casa. Hay muchísimas cosas que como mamá no lo pude lograr hacer, ¿verdad? Por poder haber sido más amorosa, por poder haber expresado más palabras de amor, poder haberles llamado correctamente, poder implantar esa identidad verdaderamente en ellos y poderles haberles enseñado la palabra desde pequeña. Para mí mi mamá es súper amorosa. Yo recuerdo desde chiquitita que ella para irme a la escuela, ella me hacía los peinados. No sé, a mí sí o sí yo le quería abrazar y dar un beso antes de irme a la escuela, porque ella era re amorosa. Para mí siempre fue muy amorosa. Es un poco difícil la pregunta, pero... Me calificaría un poquito entre el 7 o el 6, por ahí, no sé, pero tengo mucho que cambiar. Yo creo que un 7 o un 8. Y creo que justamente por mis errores, por las debilidades que tengo como mamá aún, siento que tengo que madurar mucho. Una mamá muy paciente, tiene mucha paciencia con Luca, Dara y yo, estamos juntos. Somos muy terribles realmente juntos, pero ella siempre tiene la calma. Y admiro mucho eso de ella y que siempre ella tiene una reflexión y algo para darnos. Siempre está ahí para nosotros. Creo que faltan todavía muchas cosas que aprender. Que realmente la admiro mucho, ya sabes, siempre le digo que la admiro mucho. Y que yo no le cambiaría. Para mí ella es perfecta, sí. Y yo pienso que al ser un poquito más atenta con mis hijos, porque la circunstancia me obliga, tengo que trabajar y entonces, por eso capaz nos lleve la calificación 10. Para mí, o sea, yo siempre tuve una mamá presente. Una mamá, porque por más que esté trabajando, ella tenía cuidado de nosotros, de nuestra necesidad. 100% una madre presente. Yo realmente no le pondría solamente una calificación 10, sino 100. Que ella tiene un 10, un 11, un 12, tiene todas esas calificaciones. Y 10, porque a pesar de todas las cosas, es una excelente madre. Y es obviamente 11. Mi madre no fue perfecta. Tenía 26 años cuando se embarazó. Yo tenía cuatro meses en su vientre. Mi padre me rechaza y ella se va para abortarme. Estaba esperando su turno cuando escuchó un grito. Una mujer que estaba adentro, a quien le estaban haciendo el trabajo, gritó. Posiblemente le perforaron un órgano. Ella tuvo miedo y salió corriendo. Y así nací yo. Ella iba a matar al único hijo que la iba a sostener durante toda su vida. Hasta la hora de su muerte. Luchó. Se sacrificó. Peleó. Vendió pescado, vendió chura, vendió verdura, lo que sea, para poder mantenernos. A mí y a mis hermanos. A los 12 años yo me di cuenta que mi madre era alcohólica. ¿Qué pasa con un joven de 12 años? No entiende por qué su madre se vuelve alcohólica. Y no entendía. Estaba confundido. A los 15 años conozco a Cristo. Y allí entendí. Allí comprendí. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer con mi madre? Gracias a Dios, ella conoció a Cristo. Dejó el alcoholismo. Se convirtió en otra mujer. Se convirtió en mi ayudante. En mi soporte. Cuando yo llegué a ser profesor, ella estaba allí. Planchando mi ropa. Porque su hijo profesor tenía que estar bien vestido. Lavando mi ropa. Preparando mi comida. Era mi soporte en todo momento. Pasó el tiempo. Mi madre dio hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranieto. Y descansó a los 79 años en paz con el Señor. Mi madre no fue perfecta. Y yo, como hijo, no tenía por qué juzgarla. La palabra me dice y te dice a vos, honra a tu madre. Honra a tu madre. No importa que sea perfecta o imperfecta. No importa los defectos que tenga. Es tu madre. Y tú debes honrarla. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. No nos dice honra solamente a las madres perfectas. Honra a todas las madres. Y ahí está la promesa. Honra a tu madre. Honra a tu padre. Y te irá bien sobre la tierra. El mensaje que hoy preparé está titulado Madres de Influencia. O la influencia de una madre. Hay un dicho que dice, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Y esta frase es atribuida a un poema escrito por Ross Wallace en el año 1865, donde él en ese poema lo que quería reconocer era el valor de la mujer como madre, como piedra angular de una sociedad, del desarrollo de la humanidad, y que toda madre que mece, quién sabe, la cuna de quién, de un futuro presidente, persona de ciencia, un líder maestro, un líder espiritual, un líder político, un empresario, un artista, vaya a saber qué tipo de persona uno está meciendo en esa cuna. O un padre y una madre, que aunque no sean personas muy importantes, reconocidas e influyentes, tienen la grandísima responsabilidad de influenciar y bendecir a sus hijos. El resumen de una madre ideal, hoy vamos a hablar de las mamás, está en Proverbios 31-28, que yo quiero recorrer un poco en ustedes, Proverbios 31-28, dice la palabra de Dios. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Acá está la meta de una mujer casada que tiene la vocación y el ministerio de casarse y engendrar hijos. Y si no tiene hijos de su vientre, pues bien, hijos adoptados. Pero la mujer que se casa, y el hombre también, pero estamos hablando de las mujeres, ahora me voy a enfocar en ellas, está diciendo, yo tengo una vocación de ser una mujer casada y con hijos. Así como yo digo, yo tengo mi vocación que es ser pastor, y dejé todo para ser un pastor, o un maestro, o un médico, que dice, es mi vocación, implica sacrificios que salen mucho más allá de la paga que uno puede recibir. Por ejemplo, policía es una vocación, militar es una vocación, la política también bien concebida es una vocación, porque uno deja sus cosas particulares para hacer un sacrificio, un médico, un maestro, que de ninguna manera retribuye lo que cobra de lo que da. Porque uno se vuelca por los militares, defendiendo el país, muere. ¿Cuánto vale su vida? ¿Un policía para salvar a alguien de un ladrón le disparan? ¿O un médico que tiene tres días de vigilia por los enfermos y salva una, dos, tres vidas? ¿Cuánto vale una vida? El ser madre es una vocación, el ser esposo es una vocación. Y aunque es cierto que a lo mejor a alguna mujer le tocó la desgracia de casarse con un hombre ingrato, que a lo mejor no la valora, no la alaba, la meta de toda mujer debe ser que sus hijos la llamen bienaventurada. Yo le pregunto a una mamá, ¿vos qué querés que sea tu hijo cuando sea grande? Y te dicen, quiero que sea un profesional, quiero que sea un líder, quiero que sea feliz, quiero que sea una persona pudiente, que no le falte nada, etc. Pero muy pocas madres te dicen, quiero que mi hijo sea un creyente de verdad, un hijo, una hija de Dios de verdad. Esa es mi meta número uno, que le conozca a Cristo lo más pronto posible. No sé si hay muchas mujeres que hacen eso, no sé si hay muchos hombres que hacen eso. Y yo te decía algo que a lo mejor va de contramano a este mundo, pero Dios sabe que lo dijo sin corazón. Si yo tengo que elegir entre estos dos extremos, en esta dicotomía, de que mi hijo sea un hombre poderoso, rico, influyente, pero corrupto y perverso, o que sea un barredor de calles, humilde y sencillo y un buen hombre, un buen padre, un buen hijo, un buen creyente, si me pones solamente esos dos extremos, yo por así de una elijo que sea un hombre humilde, pobre tal vez, sin muchos lujos, pero un hombre de bien, de fe. No creas que todos elegirían ese extremo, muchos elegirían con gusto el otro extremo, no me voy a meterle. Para mí no es una bendición tener un hijo perdido, para mí no es una bendición, ay mira mi hijo, él es rico, él ya tiene 30 años, mira porque todo el mundo le conoce, mira lo impresionante y es un impío, para mí eso no es una bendición. O una hija que no vive en los valores bíblicos, ay mira mi hija, esto, aquello y lo otro, pero una mujer que no demuestra el carácter cristiano, no es convertida, para mí eso no es una bendición, es una desgracia que eso le pase a alguien. Y toda madre cristiana debe tener como meta que su hijo o hija, más que ser un exitoso según los términos humanos, sea un verdadero hijo o hija de Dios. Y la Biblia enseña que los hijos son un regalo de Dios, no una carga. Y en esta sociedad, tener un hijo para las generaciones jóvenes es una carga, al punto tal que vemos extremos de que por ejemplo dicen, yo no quiero tener hijos porque eso va a ser una carga para mi vida y se hace la vasectomía y se liga a las trompas teniendo 20 años de edad. Yo entiendo y respetaría a alguien que diga, no voy a tener hijos ni me voy a casar o nos vamos a casar y no podemos tener hijos por algún motivo, pero no vamos a adoptar porque como pareja nos vamos a dedicar 100% a la obra de Dios. Entonces entendería, pero bajo ninguna circunstancia Dios permita a una pareja decidir no tener hijos porque es una carga, porque queremos viajar, porque queremos disfrutar, porque no sé, no sé si en este tiempo tan difícil vale la pena tener hijos. No. Tito 2, 3 al 4 nos habla del propósito de una madre, una anciana, una madre. Voy a leer Tito 2, 3 y 4. Dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes. Aquí ya quiero parar. Más de una madre se va a enojar porque dice la Biblia anciana. Bueno, pero la verdad que anciana es una bendición ser anciana. ¿Sabe qué significa anciana? Vivió muchos años, tuvo un cuerpo sano y ahora tiene 80, 90 años. Pero hoy en día pues las madres le dicen a su hijo, y no me digas abuela, decime por mi nombre. Y el nieto diciéndole Margaret a su abuela, porque ella no quiere ser abuela. Y vos le ves a la abuela, a la hija, a la abuela de 60, a la hija de 40 y a la nieta de 20 con la misma ropa, los mismos implantes, la misma plataforma, los mismos colores. Y ya entendés si son trillizas o qué es lo que son, ¿verdad? Pero la verdad que ser anciana es una gran bendición, ¿verdad? Ahora, quitemos la palabra anciana en su sentido de edad y hablemos de sabiduría. Y dice acá, las ancianas, las madres, a sí mismos sean reverentes en su porte. Vamos a explicar qué significa esto. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Justamente mi esposa tiene una prédica que dio el martes, por favor mírenlo en las redes, pues maestras del bien se llama, muy interesante. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es lo que una madre, o sea, mujeres, por ejemplo, de 45, 50 años para arriba? Vamos a hablar claro sin ningún tipo de todos esos prejuicios, de que hay 40, y yo no tengo 45, no, tenés y parecés 45, o sea, no hay que tener más. Así que, y sos joven todavía, ¿qué es lo que es eso, verdad? Y algunas tienen 60, yo le digo, pero hermana, vos para entrar mucho menos, yo te pondría 59 máximo, le digo, y ahora ahí feliz se pone. Pero la verdad que aquí lo que dice es que la creyente, yo soy pastor, está en una casa espiritual y me dirijo a mujeres creyentes. Gente que no entiende, ni ni aunque procure va a poder entender porque no le tiene a Cristo, casi, casi le di a abstenerse. Pero Dios dice, y si vos sos una mujer cristiana, cristiana, yo soy cristiana, y aleluya, y ya tengo mi calcomanía en el auto, y ya tengo mi remera, Cristo me ama, yo te digo que la Biblia te dice, mujer, que tenés que ser reverente en tu porte, en tu forma de ser, en tu educación, en tu porte. El porte significa el todo de una persona. Una mujer, una madre, tiene que ser una mujer fina, no ordinaria, como se diría, ¿verdad? Viste que hay de repente personas súper ordinarias, escandalosas, está ahí, parece los dos pavos reales cuando camina todo. Esos hombres de, vete, cómplice, acá se levanta la remera, se toca el ombligo. No tiene porte, no tiene que ser mujeres que gritan, parece una placera, y andan todos súper sensuales, ahí caminando, pum, 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 y amándola. Eso no es de una creyente. Esa es una mujer que ama a Dios, no camina así. Pero, fíjate las reinas, fíjate las reinas. Eso no es que ellas se visten con tanto pudor y con tanta sencillez de balde. Esto explica muchas cosas. Ellos no se visten como, no le vas a ver a una reina joven, y que son muy lindas, a esa reina europea, ordinariamente vestida. Porque hay un porte, ellos representan algo, tienen una alcurnia, una responsabilidad, y vos, mamá, representás a tu familia, a tu hijo. No estoy diciendo no seas coqueta. No estoy diciendo no te pongas cosas lindas. Es imposible pedirle a una mujer que no sea coqueta, porque eso sería ir contra la natura. Yo no le puedo decirle a una mujer, para que vean que vos sos una mujer casta y respetuosa, dejate el bigote. No puedo. Y eso hoy está de moda. Las mujeres libres usan su bigote. Eso dicen, las mujeres libres. Pero no hace falta te viste con una ropa por el tobillo, como esa mojigata, ni te depilás y rozás la pared y la pintura rayás. No, no. Se cae así un poquito la cala ahí que está por la pared, pues rozaste. No. Sé coqueta, sé linda, ponete linda, ponete colores, sé mujer. Pero la Biblia dice que no tenemos que ser escandalosas, porque nos midan nuestros hijos, porque somos ejemplos de pudor, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Yo quiero, necesito mujeres de 45, 50 años, 50 vamos a ponerle para arriba, 60 años, 70 años, que vengan a la iglesia y le digan a esas más de 22, 23, 25 años, mi hija, cuidala a tu hijo, amala a tu marido, respetala a tu esposo, que sean consejeras, que sean oradoras, en serio voy a orar, voy a interceder, que sean ejemplos y le dice aquí claramente, necesitan los creyentes jóvenes que se le enseñen a cuidar su casa, a ser buenas, a ser sujetas, a que la palabra de Dios no sea blasfemada a causa de su mala conducta, que enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, porque también los muchachos vienen con carencia y una mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. En síntesis, Dios espera que las madres cristianas sean maduras, tal vez dentro de su edad, porque una madre de 60 va a tener una madurez que no tiene una de 25 ni aunque procure todo lo que quiera, por la vida, por los años, por los golpes, por la experiencia, por la sabiduría, pero dentro de tu edad comportate maduramente, no seas aniñada y las mujeres mayores, esta iglesia cuando de repente decimos, tenés consejería y viene una mujer de 40 y la tiene una chica de 25, ¿por qué? Porque no hay muchas mujeres mayores que quieran venir a ser consejeras, ¿qué es eso gente, chicas, qué es eso? Vengan a volcarse, si ustedes son mujeres, vi cuenta, les su historia de vida y lo que han pasado, hablen de sus problemas matrimoniales, dicen, mi hija, yo ya pasé esto cuando tenía tu edad y así se supera, así se camina, mi hijo es rebelde, hermana, yo te voy a enseñar, mis hijos ahora ya son todos grandes, profesionales, yo también tuve hijos de 5, 6 años, así criarle, disipúnenla a las mujeres jóvenes para esta generación tan difícil donde ellas no tienen parámetros donde medirse. Sin duda alguna, la madre tiene una influencia muy profunda en su hijo y familia. Un ejemplo claro, esto es la madre y abuela de Timoteo, la madre y abuela de Timoteo, una hojita antes, primera, segunda Timoteo 1, 3, al 5 dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Eso dice Pablo a Timoteo, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y estoy seguro en ti también. Fíjense como tres generaciones marcadas por la fe de mujeres piadosas, Loida, Eunice y ahora el sucesor del gran apóstol Pablo, un joven, pero un joven huérfano de padre, no digo físicamente, pero vemos cómo Pablo conoce a Timoteo y podemos entender un poco más el contexto y lo grande que es la influencia de una madre. En Hechos capítulo 16 nos cuenta cómo Pablo conoce a Timoteo y miren lo que dice, él dice en uno de Hechos, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ese pérolo ya parece que hay una observación negativa, de padre griego, o sea que de un padre impío, un padre no creyente, nos dice que era un converso, la madre sí, él no, y vos mire, y cómo una mujer judía creyente se casa con un inconverso, bueno, como ocurre acá también con muchas chicas, se enamoran, el griego, ya te imaginalo, un griego churro, todo marcado y la otra judía le echó ojo y se enamoró y después tuvo que criar solo a sus hijos en la fe. Seguramente este papá de Timoteo que ni su nombre sabemos porque nos quedan en la historia los que no hacen bien las cosas, los que no se comprometen. Ella cría sola a su hijo y dice y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en lista y en iconio. ¿Cuál es la fe no fingida? El buen testimonio. Una fe fingida es yo digo soy cristiano pero mi vida no condice con mi fe. Mi estilo de vida es inmoral, es corrupto, mi estilo de vida no miento, soy violento, soy ofensivo, soy corrupto en todas las áreas, soy inmoral. Entonces eso no es ser creyente, es una fe fingida. Pero la madre y la abuela inculcaron en ese joven una fe no fingida, una fe coherente. Podemos ver así la influencia de la madre del rey Lemuel de quien muy probablemente habla el famoso capítulo 31. Miremos Proverbios 31, vamos a mirar los primeros versículos, vamos a leer y vamos a quitar un principio rápido de la vida de esta gran mujer. La tradición atribuye un nombre pero la Biblia no dice cómo se llamaba. De todo eso no importa, lo que importa es su legado. Dice, palabras del rey Lemuel la profecía con que le enseñó su madre. Acá lo primero que vemos es que su madre le enseñó proféticamente, no es que le decía a mi hijo yo te recomiendo que sea un buen chico, le impartía, vos sos un buen chico, yo no voy a dar a luz hijos vagos, yo doy a luz hijos de bien, hijos responsables, yo no doy a luz maridos golpeadores, yo doy a luz un hombre o una mujer que va a honrar su casa, su matrimonio, su pacto, le impartía esas mujeres de personalidad y le dice qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. Fíjate cómo ella lo primero que hace es impartir identidad a su hijo, le llama a un hijo de manera extraordinaria, fuera de lo común, te va a impartir palabras sabias, de enseñanza, de profecía sobre tu vida, sus consejos, le da una identidad, le da una identidad, vos sos un hijo deseado. Tal vez el profesor Nelson no tuvo la oportunidad de sentirse deseado porque se enteró de alguna medida que él iba a ser abortado y muchos a lo mejor dicen acá, no, espera un ratito pastor, es la misma historia a la mía, cómo mi madre me va a decir si fui deseado si sé que fui concebido sin su deseo o que me dio a luz a media, me escribió mi abuela, bueno, yo no sé esas cuestiones pero yo sé que Cristo puede suplir tu identidad y te puedo decir mamá, si es que estás acá diciendo yo eso no hice con mi hijo y él sabe lo que yo no le quería, bueno, revertí eso, mi hijo es cierto fuiste concebido fuera de mi tiempo pero no fuera el tiempo de Dios, Dios soberano y aunque yo en mi madurez y en mi miedo no te valoré, hoy te valoro mi hijo, aunque tenga dos años, aunque tenga treinta años, hoy te valoro mi hijo y te digo desde que naciste mi vida ha sido una bendición contigo, valoro lo que vos sos y le doy gloria a Dios por tu vida y por tener el privilegio de ser tu hijo, se pueden revertir las malas palabras, se pueden revertir las malas historias pero si no es tu caso yo te digo mamá si vos estás bien casada o no pero ese tu hijo te embarazas y te diré bueno, no lo pensé pero este va a ser mi bendición, bueno, decíle, que sepa, que se entere, llenale de identidad, lejos de hacerle débil le vas a ser muy fuerte porque antes decía que si va un varón por ejemplo le cito a la hora te amo, sos mi bendición como que le vas a, vas a ser un hombre débil de carácter de ninguna manera fortalece la identidad eso yo aprendí y voy a hacer todo lo correcto con mi hija yo a mi hija le digo toda la hora hermosa le beso, le abrazo para que ningún pelele venga ahí a decirle dos, tres palabritas en su carencia se me enamore de un tipo que le dio lo que yo le tendría que haber dado identidad, valor, amor a mi hijo también ¿verdad? levanto luego su identidad no sos cualquier cosa mi amor así le digo a mi hija a lo mejor ni entiende por qué yo le digo eso papá te ama te mimo le abrazo y a mis hijos mayores ya le hablo directamente de qué tipo de mujer tiene que escoger por lo menos yo tengo el privilegio de poder decirle mirarla a tu mamá que tampoco es perfecta pero es una gran señora anda, mira cómo se viste tu mamá mi hijo mira cómo se comporta tu mamá entre la gente mira lo que ella escucha lo que ella enseña mira mira cómo vos le ves varias veces limpiando la casa a la tarde, noche ya después ni un día laboral ahí está mira cómo le sirve a su mamá y le impartimos ya muchos de ustedes pueden darle ese ejemplo porque tienen linda familia muchos que le conozco acá aprovechen hay muchas mujeres de demasiado bien que tienen que saber demostrar el bien que ustedes hacen y le dice a su hijo vos sos extraordinario mi hijo vos sos un rey vos no naciste para sonceras vas a ser un hombre de mucha influencia le dice a su hijo y te aconsejo que no seas un promiscuo no de tu fuerza a las mujeres porque el sexo querido desenfrenado mi hijo querido te desenfoca el sexo desenfrenado mi hijo te quita la salud física la salud emocional a la postre espiritual porque ningún promiscuo heredará el reino de los cielos es imposible mi hijo para una persona promiscuo a mantener un matrimonio sano es imposible mi hijo para un hombre promiscuo tener hijos seguros porque el pecado y moralidad marcan muy profundamente a los que se rinden a ella eso es lo que le estaba diciendo así y si mi hijo me dice todo el mundo y yo practica deporte canaliza tu líbido estudia leer viaja conocer y empezar a estar atento y entonces a los 25 años ponerle con una carrera terminada con una trayectoria terminada porque no todo es sexo 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 casate con una mujer que te guste y ahí satisfacer tus necesidades y ella también porque es parte de la vida pero uno puede andar teniendo mujeres acá para allá no es la muerte ser casto o ser virgen ya sea hombre y mujer es una necesidad fisiológica el sexo no es así necesidad fisiológica es comer es dormir es beber es ir al baño porque sin esas cosas no vas a vivir mucho ¿cuántos años puedes vivir sin irte al baño? ¿cuántos años puedes vivir sin comer sin beber o sin dormir pero la gente puede vivir 100 años también sin sexo 50 años también no se murió por eso no se alteró no se murió loco no tiene cáncer de próstata por eso porque eso pues te dice no es el día de la masturbación que ahora es todo una hace poco fue el día de la masturbación el día encima luego que vivimos en un mundo de gente con problemas antes cuando una persona era torpe era poco despierta saben ya lo que se decía ¿verdad? de manera ordinaria bueno hoy se alienta eso vivimos una sociedad adormecida y una madre valiente se pone enfrente y le dice mi hijo este es el camino que vamos a caminar entonces el otro es cierto le dice mi hijo no sea un bebedor de vino no sea un borracho no sea un vicioso le da el porqué porque el vicioso no puede impartir justicia la borrachera va a hacer que haga y diga cosas muy tontas la borrachera te quita juicio te quita buen criterio que todo hombre y toda mujer debe tener le dice en el versículo 9 ser justo y siempre abogada por el menos favorecido yo me acuerdo mi madre este es un ejemplo mejor mi madre que no es perfecta me acuerdo que en Petirosi nosotros nos criamos en el mercado 4 teníamos un negocio venían las pescaderas antes las pescaderas venían con una así con una canasta grande de mimbre y ahí arriba sus pescados y la marchante pasaba y era una chiquitita así y un día vino con el ojo moretonado y yo me acuerdo que era un niño tenía 8 años y mamá le hizo dejar su canasta y entró a hablar con ella y mamá vi que se estaba así gesticulando y lo que la mujer le estaba contando había sido que su marido le pegaba y ella agarró mi madre Caffey en su auto y era una señora tenía como 40 empleados ahí varios locales comerciales en ese ambiente así de mucha gente humilde y sencilla una patrona era una personalidad y de hecho lo es una mamá guazú una mamá grande y se sube y se va a su casa con ella le compró todo su pescado porque ella tenía que vender pero como se podía pudrir le compró todo y puso en la ladera y le llevó y vino y no sé qué pasó pero después de unos años más yo tenía 16, 17 años estaba un hombre ahí parado así en la entrada del negocio y yo me acerco y le digo señor necesitas algo quiere comprar algo y dice no, no me dijo un guaraní añesepe cuñacaraí niñacafi o sea que habla con esa señora añacafi y quién sos vos y me dijo yo soy el esposo de la pescadera y vengo a contarle que su amiga murió y me dijo una frase que me marcó poderosamente me dijo añacafi vengo le ama al pobre había sido ese hombre me contó mamá se fue y te cuento lo que le agarró al tipo le dijo de todo le dijo mañana vas a estar presto y si sea de mamá es mamá no le dijo vengo en paz a pedir y apelar a tu conciencia no se acordó de su madre se acordó de su padre le dijo desgraciado le dijo te voy a meter preso le volvé a tocar yo soy fulana de tal tengo contacto para meterte preso te voy a mandar la gerenza bandido te va a recibir el comité de bienvenida si le toca de vuelta y esto y aquello y el tipo dice que se asustó tanto que reguló totalmente y venía a agradecer a mamá lo que había hecho a una pobre pescadera que jamás le podría retribuir yo tengo muchos amigos el pastorado me da la posibilidad de estar con mucha gente importante y la gente toda la hora me pide pastor no podemos hablar con fulano de tal y es un poco incómodo porque no puedo llamar a todo el mundo por un problema pero una cosa yo me puse en meta y lo estoy cumpliendo cuando viene un prójimo ese prójimo que no puede absolutamente tener la mínima posibilidad de nada y me dice esta injusticia estoy pasando tres años más porque te necesito hermano como pastor vengo a pedirte un favor no es para un político no es para un empresario es para un prójimo es para un guardia de seguridad y que me habló la otra vez para una señora y no te hago lo por jactarme te muestro como me marcó mi madre y esa palabra ella le ama al pobre y eso es lo que hacía Lemuel o sea la madre Lemuel Lemuel acordate que mi hijo del pobre del menesteroso del que no tiene nada porque esa gente en la sociedad no se acuerda impartió un carácter a su hijo nosotros como madres ustedes como madre tienen un quien sabe que potencia a su lado y tienen que descubrir ese potencial y impartirle un carácter Ana la madre del profeta Samuel madre uno de los profetas más importantes del antiguo testamento Samuel ungió como rey a David no voy a contar su historia pero está en 1 Samuel capítulo 1 habla que Ana significa gracia ella no podía engendrar hijos pero Dios le otorga uno que terminó siendo el gran líder en un tiempo de confusión y desorden moralmente en bancarrota estaba el pueblo de Israel se hacía falta un liderazgo fuerte y Dios le levanta a él como un profeta y él ejercía un liderazgo político y religioso en un tiempo donde cada quien hacía lo que mejor le parecía dice la Biblia un tiempo de desorden él ordenó una nación ella era una mujer de oración ella era una mujer de oración ella dependía en su corazón de Dios más que de ninguna otra cosa en el mundo cuando estaba turbada la Biblia dice que oraba cuando quería algo la Biblia dice que oraba cuando Dios otorgó su pedido adoró y alabó o sea nuevamente oraba ella era una mujer de fe sincera y es una inspiración para madres que dicen estoy sola no sé qué hacer orá estoy contenta alabá necesito una beca para mi hijo orá necesito mi hijo se deje aquel mal grupo amigo orá quiero que mi hijo le conozca a Dios orá Sara madre Isaac es un modelo de fe y obediencia en primera de Pedro capítulo 3 1 al 6 nos habla su legado y ejemplo primera de Pedro 3 1 al 6 vamos a mirar hacia el final de la Biblia ya está deberes conyugales a ver así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa que es una mujer con modales yo vuelvo a mi hijo hacer un paréntesis que hago muy personal voy a procurar al mango para que mis dos hijos no se casen con una mujer escandalosa su porte su forma imposible ocultar eso imposible ocultar cuando el porte de una persona uno si no quiere ver nomás no ve fina no me importa que tenga plata o no tenga plata no me importa tenga alcurnia o tenga alcurnia no me importa si quiero que sea una mujer preparada en su educación por supuesto pero que una mujer de porte respetuosa se nota cuando una mujer es fina y también cambian hoy estoy hablando de las mujeres por el día de las madres pero vienen también hombres se nota cuando un hombre es educado tiene porte habla mucho no es solamente porque ay pastor y qué pico tiene que comer con la boca abierta no no es eso es que detrás de eso hay muchas cosas también muchas cosas hay detrás eso no tengo tiempo de explicar voy a hacer un taller para eso no es pocas cosas que levante su remedia y se toque el ombligo no o una mujer que venga y así y grite y arme desastre una vez yo acá en la iglesia había una mujer estaban ahí yo estaba orando y así le hablaba su marido así así y el otro así estaba y creyente de años yo le agarré a esta hermana mucho ya cambió venía de un hogar destrozado sin identidad un padre ausente una madre que hacía sola lo único que veía era su mamá retándole a su papá y su marido yo le dije tu marido no es tu papá mi reina le dije yo ¿por qué me decís pastor esto? por la forma en que le trataste a tu marido tratarla a tu esposo como me trataba a mí le dije yo porque a mí uno me hace así vos me decís ¿qué tal pastor? Dios le bendiga pastor no quisiera un cafecito no, no pastor Dios la bendiga no a tu marido no le trataba así tu marido es más que yo le dije él es padre de tus hijos perdón hermana pero si así le trataste le trataba a la gente que será en tu casa el tipo a dos metros mío llorándose cambió mucho de verdad te digo es una señora ahora señora pero la iglesia educa y dice miren vuestro atavío no sean extremos peinados tentosos de adorno oro o vestidos lujosos este es el punto sino el interno el del corazón acá no está diciendo ay pastor mira a aquella hermana su cabello se tiñó no pasa por ahí acá lo que habla es no te enfoque en lo que se ve mujer enfócate en lo interno él es el corazón ese es el punto claro no hay que ser vanidosa escandalosa esto tiene que comporte pero no significa que la hermana no se puede maquillar la hermana no puede hacerse algún reflejo la hermana no puede de repente usar ciertas ropas que son vanidosas no le queda bien nomás y a uno te queda bien y le envidia entonces le tiras vanidosa ahora hay mujeres y hombres que si son vanidosos claro yo me puse este traje así porque me gustó como me quedó no es que dije que feo me queda horrible este voy a llevar para demostrar que soy humilde no pero eso no significa ellos son vanidosos quiero estar bien portado pues esto es más frente a la gente verdad y me gustó me probé y que tal mi amor te queda y mi amor te falta hacer más ejercicio glúteo voy a poner mami billetera resolví ya el problema acá lo que dice es mujer varón en este caso mujeres enfóquense en que su corazón sea incorruptible y todo lo que hay el ornato de un espíritu afable y apacible que sea una mujer realmente de bien estando sujeta a tus maridos como Sara y acá le pone ejemplo a Sara ¿te acuerdan? de Sara estamos hablando de la esposa de Moisés obedecía a Abraham están llamándole Señor de la cual vosotras habéis sido hijas mirá vienen a ser hijas de Sara si hacéis el bien sin ninguna amenaza fíjate bien hija de Sara acá dice que la mujer debe llamar Señor a su marido ¿qué? creyente mujeres como usted así que oran pastor no quiero un cafecito esa pastor esa ¿qué Señor a mi marido? sí o sea que yo estoy en un salón y tu marido y yo digo mi Señor está por allá ubicado qué machista los hombres ¿dónde están los hombres casados? humildes y sencillos mi señora ¿y quién se escandaliza porque un hombre dice mi señora por su esposa? no y como somos tan sumisos mi patrona la patrona la jefa aunque está en chistes dice voy a pedir permiso a la jefa pero no es que la mujer tiene que decir mi jefe o mi patrón no es ni patrón ni jefe Señor habla de una autoridad sobre tu vida y si a nadie le ofensa que le diga mi señora ¿cuál es el problema de decir mi señor? claro tampoco está diciéndole Señor Señor a tu marido y sos gato panza arriba en tu casa no porque eso pasó acá no voy a contar el nombre conté lo que lo que pasó ahora no voy a contar el nombre de un pastor que cuando estuvimos hablando de este tema del Señor que la mujer le dio feliz vino por unos días y me dijo pastor realmente sos nuestro pastor me dijo ¿y por qué le dije? y porque mi esposa realmente entendió lo que dijiste ella es terrible me dijo y la otra vez me dijo Señor ¿qué? perdón ¿tu esposa te dijo perdón ¿tu esposa te dijo eso pastor? sí contame y le dije el lunes tenemos full quiero irme al full y me dijo no señor de ahí bueno estaba bien le dije yo yo le dejé nomás y al pastor le dejé feliz hasta el hermano empezó ya algo antes decía no no señor se queda acá y feliz puse en el chat mi esposa me dijo no señor y no voy a poder irme hoy pero la verdad es que lo que habla el espíritu acá que tiene que captar no es ser una mojigata decirle mi señor está acá mi señor no 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 es tu corazón la sumisión a Dios a los roles que Dios te dio a tu hijo tu porte acá hay toda una prédica la iglesia tiene que educar no queda ahí Dios habla de la mujer y la ensalza Rebeca Ruth Elizabeth amorosa y sacrificada madre que dio al más gran profeta Juan el Bautista Débora que esta sí que le dijeron madre de Israel y el último y más sublime ejemplo María madre de Jesús hablar de ella es encontrar principios más los más sublimes de una mujer de hecho hoy no voy a predicar de María porque ya lo hice y no puedo repetir la misma predica otra vez pero para los que quieran está en en mil euros predica en youtube María ejemplo de madre si quieren un poco ver o sea escuchar los principios de María que es de por sí la madre que habla la Biblia ahora ella por ejemplo aceptó un gran desafío de ser madre salvador fortalecida en fe en Dios y no en su fuerza una jovencita que le dicen vas a ser madre de Jesús ella dice cómo será esto pero al final el punto es esto mamá y con este principio te quiero alentar hay cosas que voy a dar escapan a mi fuerza pero sé cómo María confía en que Dios puede hacerlo y valientemente anda la esposa la mamá del profesor Nelson tal vez a ella le motivó el miedo a morir o a sufrir una herida pero al final que el hijo que le mantuvo toda su vida y esa es una historia mira tengo caso y caso el hijo o cara el que ese es al final que más satisfacción te da no tengas miedo que vendió chura que vendió pescado que se puede y su hijo le salió un profesor perdón profe que te nombre pero una personalidad un hombre de bien a cuantos bendijos sus hijos están aprendiendo gracias a sus libros muchos ustedes sus hijos no saben en el colegio los libros el profesor Nelson es un poeta un creyente un misionero recorrió el mundo habló idioma un políglota prácticamente pero viene de una condición absolutamente ventajosa humanamente hablando así que si hay una mamá hoy que dice no sé no sé cómo voy a crearle mi hijo esto está feo confía como María en el poder de Dios no en tu fuerza es humilde independiente María sumisa lo que Dios permitía y cuando Dios le llamó a semejante desafío de ser madre de Jesús dijo es aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra Lucas 1 38 María fue una madre reflexiva una madre reflexiva ¿por qué? porque ella meditaba en su corazón todo lo que profetizaban en su hijo cuando le profetizaban a Jesús la ancianita esta la profeta el profeta anciano ella se guardaba estas cosas en su corazón María una mujer que cuando manejaba su auto pensaba en su hijo y decía mira este niño esta actitud como tiene esta personalidad como le gusta más la matemática que la lectura como le gusta más esto que aquello estos son sus luchas estos son sus complejos le miraba cuando jugaba le estudiaba ella era una mujer a tiempo completo le conocía a su hijo sabía donde tocarle para alentarle donde tocarle para poder disciplinarle sabía como trabajar acompañó a su hijo hasta la última circunstancia y valientemente estuvo a su lado a la hora más difícil de la historia de la humanidad está con un bubo o te va sencillo está con un bubo o te va cuando ves que mujeres jóvenes están entrando con su comida eso tenés que saber que le están visitando a un preso que entró hace poco y cuando veo otra fila de señoras ya grandes con su viandita esas le están visitando a los presos que hacen desde 10, 15, 20 años porque no hay forma de sostener un matrimonio con tu marido 10, 15 años adentro pero ahí está mamá y último María tuvo la peor prueba del mundo enterró a su hijo hay madres que han enterrado a sus hijos Dios nos guarde hay madres que han enterrado a sus hijos y yo quiero alentar a esas madres siguiendo el ejemplo de María un ejemplo de esperanza y fe en las promesas de Dios ella tuvo que creer tenemos una esperanza y la tumba no tiene la última palabra hoy un día muy duro para una madre que ha perdido a su hijo ya sea en su vientre un bebé o de grande nos quiere lo que llegue ese día se anula este día y hay que consolarla hay que alentarla algunas están acá valientemente pero por dentro rotas pero María tuvo la fe pensá en esto lee esos pasajes mira cómo reaccionó ponete en su lugar y si ella tuvo esperanza vos también tenés porque vos también sos una sierva de Dios y una hija de Dios esa palabra quería darle a las madres que han perdido sus hijos María también la perdió hay un ejemplo de la madre más urlina de la Biblia que perdió a su hijo no fue un exitoso empresario que murió de viejito rodeado de su anciana esposa y sus hijos mayores fue un hombre que en la edad más viril más fuerte más joven fue brutalmente golpeado y pegado delante de sus ojos durante 24 horas hasta que vio la muerte un dicho dice las manos suaves de una madre piadosa escriben cosas en el corazón de sus hijos que las manos ásperas del mundo no pueden borrar la mamá tiene el mayor poder sobre sus hijos que cualquier filosofía ideología o lo que fuera el mundo las manos suaves que acariciaron un niño nunca va a poder borrar eso las manos ásperas de un mundo difícil y es así porque después es grande a lo mejor y muchos los hombres que ya somos un poco mayorcito yo por lo menos tengo a mi madre viva y Dios quiera que muchos años más pero me acuerdo de sus enseñanzas y yo no o sea yo soy consciente de los defectos de mi madre y es lo que el video quiere transmitir pero su amor hace que yo tenga que mudecer ante sus defectos y la honro porque no voy a ser romántico ahora todo es no tienen defectos son pecadoras pero nos han bendecido y al que te bendijo la que te parió te cuidó te cambió el pañal si te abandonaba ahí por ahí en un vertedero te moría en media hora te cuidó te bancó con su bueno y malo ejemplo procuró porque aparte de ser madre también es mujer y mujer a que me refiero trabaja después llega a la casa por lo menos la mía la mía te iba a hablar trabaja viene consejería charla esto que aquello lo otro se va a casa llega encuentra la casa sucia y limpia Lilian limpia la casa limpia limpia los cubiertos después le pregunta a Luca hiciste tu tarea no, no hice tienen que hacer madre trabajadora esposa después a las 10 de la noche por fin terminó el día y yo otra le espero en la pieza quiero orar por ella un rato y ayudarla a descargarse al día no, muchos roles hay acá no los hombres tenemos menos carga admitamos depende también pero por lo general tenemos menos carga y por lo menos nuestra palabra de gratitud amor y de cariño a esa madre que es tu madre pero es esposa y amante de tu padre es amiga y compañera de otras mujeres es profesional en lo que haga pero es tu madre y es sacrosanta y sagrada y vos tenés que honrarla y bendecirla porque nadie le puede mirar a tu madre con los ojos que vos le miras porque vos sos su hijo a no ser que tenga otro hijo más y tus hermanos también así que hoy gente linda mamá felicidades te quiero alentar creo que hay muchos principios que puedes tomar y si alguien no es madre aprende para cuando lo seas y quiero llorar contigo si me permitís podemos ponernos en pie por favor amén amén ahí si estás cerca de tu mamá o tu esposa el día de la esposa pero no ahí Dios mío tiene que haber ese día porque ese es pesado o sea no no es tomale la mano darle un abrazo padre te doy gracias gracias Señor gracias por nuestras madres las que aún viven y las que no honramos su memoria pero te pedimos Señor sabiduría para las mamás especialmente para esas madres jóvenes que pertenecen a esta generación la generación milenia las de 30 35 25 años esas que están ya nacida en esta era con el desafío de criar a sus hijos en la piedad y en la fe en un mundo totalmente dado vuelta te pido por favor Señor que hoy sea un día de gozo de alegría de fe de tal manera Padre a que el día a día que vivimos y un día a la vez sea hoy un día de alegría para su corazón pero impartición de tu espíritu para ella Señor no solamente un buen momento por un regalo una rica comida impartición de tu espíritu para ella en el nombre de Jesús ahora tu gracia tu favor y reciba mujeres la bendición en fe algunas van a sentir algo otras no no importa Dios no seguía por lo que vos sentís esto es por fe y vos recibí ahora una fuerza de lo alto para caminar en fe para cumplir tu misión de madre de esposa de creyente hasta que el Señor te llama a su presencia en el nombre de Jesús Señor oro para que también los hijos y los esposos valoremos cada vez más a nuestras mujeres a nuestras madres porque es una gran cosa Señor Dios lo que han hecho no han dado prole descendencia hijos e hijas que han salido a su vientre Padre y yo te doy gracias Señor Dios por ese gran milagro de la vida porque tú dijiste la mujer es coheredera de la vida en Cristo Jesús ella es la única el único ser creado por ti Señor Dios que tiene la capacidad de dar lo mismo que tú das vida Padre en el nombre de Jesús te damos gracias que la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús Amén dale un beso un poco a tu mamá o a tu esposa un beso un abrazo gracias mi amor te amo decirle gracias mi amor decirle gracias gracias dale un beso Amén ahora yo quisiera que le demos un aplauso al Señor si por gracias al Señor por su amor gloria a Dios a tu esposa amén